La nota global otorgada a este artículo de HAPE International es de 9,4 sobre 10. Actualmente es el más valorado con 15.858 valoraciones para esta categoría. Sus funcionalidades son, apropiado para una edad, artesanía, relación calidad-precio, para regalo. Puede comprar este producto o encontrar más información haciendo clic en el enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. La valoración global de este artículo de Dorriso es de 9 sobre 10. Lo calificamos como la mejor opción. Resulta ser una solución más que buena con excelentes prestaciones y, como demuestran las reseñas, es muy apreciada por los usuarios que ya la han adquirido. Encontrarás el enlace a este producto con toda la información y el precio actualizado al final de la descripción del vídeo. Mega ha fabricado un producto al que hemos otorgado una calificación de 9 sobre un total de 10 puntos. Es el más exclusivo de esta selección. Sus cualidades son, relación calidad-precio, apropiado para una edad. Si desea más información y quiere conocer el precio de este artículo, haga clic en el enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. Smallfoot ha recibido una puntuación final de 8,4 sobre 10 para este artículo. Es el más barato de esta selección. Los puntos fuertes son, apropiado para una edad, artesanía, para regalo. El precio de este artículo, junto con más información, se puede encontrar a través del enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. La calificación final asignada a este artículo de Top Bright es de 9,2 sobre un total de 10. Es el más deseado. Sus méritos son, para regalo, apropiado para una edad, artesanía, relación calidad-precio, sabor. Si está interesado en este producto y quiere saber más sobre él o simplemente quiere saber su precio, haga clic en el enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. La nota final otorgada por nuestra redacción a este producto Mike High es de 8,8 sobre 10. Resulta ser el más rebajado de esta selección. Sus principales funcionalidades son, fácil de montar, apropiado para una edad, para regalo, comodidad, relación calidad-precio. Si quieres más detalles sobre este producto o quieres comprarlo, haz clic en el enlace de la descripción al final del vídeo. ¡Gracias!